Buenas noches, tenga mi apóstol Miguel Ángel Ramírez. Dios pueda bendecir grandemente al Ministerio Internacional Casa Las Cinco Fuentes. Desde acá, desde Maturín, Venezuela, los guerreros de la iglesia, más que vencedores por la fe, un cordial saludo y agradecimiento hacia usted, mi apóstol, por habernos mandado esta rica bendición, estos tenis, la cual estamos eternamente agradecidos con Dios y con usted, mi apóstol. Dios pueda bendecirlo grandemente, Dios pueda añadiendo a su vida cada día más prosperidad, paz, gozo, armonía. Gracias por la bendición, Dios pueda bendecir grandemente, mi apóstol, las labores que ha hecho a las iglesias, el apoyo aquí nosotros desde Maturín, Venezuela, estamos preparándonos para también prestarle apoyo en lo que necesiten, mi apóstol. Aquí estamos los guerreros de los más que vencedores por la fe para salir a apoyarlos en lo que necesiten. Cuente con nosotros, mi apóstol. Gracias por la ayuda que nos has dado. Gracias, 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 gracias. Bendecir, 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 bendecir. Dios te bendiga, que amamos el amor a Cristo, mi apóstol. Gracias, gracias, aleluya, gloria a Dios, la paz de Cristo. Cristo vive, aleluya. Gloria, gloria. Bendecir, 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 bendecir. Bendecir, don Guerrero. Saludos.